Gracias por seguir con nosotros, recuerde que ahora también puede seguir nuestras emisiones a través de YouTube en el usuario Teluro Producciones. Continuando con más información, el aspirante a la alcaldía de Zarzal, César Augusto Sánchez, explica en CNS Noticias sus principales propuestas para llegar al primer cargo de ese municipio. Soy zarzaleño, nacido y creado en la tierra que endulza Colombia, ingeniero, ingeniero mecatrónico de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, especialista en planeación y gestión estratégica de la Universidad Libre de Pereira y actualmente finalizando una maestría en gerencia de proyectos en la Universidad ICC de Cali. Me he desempeñado laboralmente en la empresa privada, he sido docente de la Universidad del Valle, hora cátedra y finalmente fui secretario de infraestructura de la actual administración, periodo 2016, a mediados del año pasado que renuncié. Una experiencia muy bonita para mí, se logró darle un cambio trascendental al municipio, se hicieron obras muy importantes que le cambiaron la vida a los zarzaleños y eso me llena de mucha satisfacción porque se pueden hacer las cosas después de que uno quiera. Quiero ser alcalde de los zarzaleños para seguir generando un cambio, para que Zarzal siga creciendo, para seguir ayudándole a los jóvenes, a los niños, al adulto mayor, para que se siga mejorando el deporte, darle muy fuerte a la cultura, para que podamos ayudar a generar empleo con empresas del orden nacional e internacional, para que de verdad sigamos haciendo las obras de infraestructura importantes en el municipio, para que le sigamos cambiando la cara a Zarzal y por último seguir dándole y darle muy fuerte al medio ambiente que es un tema que nos está perjudicando mucho en estos momentos. Sí, se le cambió la cara a la entrada al municipio, agradecerle a la actual alcaldesa que me dio la oportunidad siendo su secretario y pensando en esta obra que quería darle una solución al colegio Simón Bolívar por el tema de los niños que salían de estudiar y gracias a Dios nunca había pasado un accidente sobre la variante. Se pensó desde la Secretaría de Infraestructura cuál sería una solución y se pudo idear un boulevard que hoy la doctora inauguró, la inauguró este año y que le cambió la cara al colegio, le cambió la cara al parque recreacional. Hoy la gente que llega a Zarzal ve un municipio que está progresando y que está cambiando. Zarzal ve un municipio que está cambiando.